Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. Lo que estáis viendo en el fondo es lo que me cayó hace dos días en un opening de cajas, que lo tenéis en la lista de reproducción de la descripción. Si buscáis opening de cajas y le clicáis directamente os llevará al unboxing de este Karambit Doppler, que a día de hoy se convierte en el cuchillo más caro que me ha caído de todo Counter-Strike. Esto es lo más tocho que me ha caído, con un precio de unos 550€ y la gran sorpresa que me he llevado siempre que me cae algo molón, dedico un vídeo. Pero, joder, como últimamente estaba petando un poco el canal con nuevas armas, cuchillos nuevos, guantes nuevos, pues decidí no dedicarle un vídeo. Y la sorpresa es que muchos de vosotros, por la rutina del canal, me habéis dicho que le di que un vídeo sí o sí a este Karambit Doppler fase 2, con este rosa más tocho que el Averno. La madre que me parió, es que fue increíble. Puesto que muchos de vosotros me habéis pedido, por favor, porque le enseñan un partido, juegan una partida, muéstranoslo. Vamos a hacer, además, un reto. El reto de Asimov. Voy a tener que jugar una partida de 2 contra 2 con un Guiri, que esto ya lo va a poner bastante complicado, pero solo voy a poder utilizar armas Asimov. Y, además, importante, para acompañar a este Karambit Doppler fase 2, que lo vamos a reemplazar en los dos equipos, he adquirido estos guantes de deporte, que es la primera vez que tengo unos cajas de Pandora. El precio son mil pavos, la verdad es que se me ha ido un poquillo. Me han bajado a Suprem, así que probablemente esté a una partida de subir, molaría bastante subir a Global con el reto de Asimov. Y para que nos hagamos una idea en equipamiento, vamos a ver que de pipa tenemos la P250 Asimov, de su fusil tenemos la P90 Asimov, de rifles de M4, ay, mi madre, digo que no la tengo. Tenemos la M4 A4 Asimov, al igual que de... Ay, no me lo puedo creer, ¿dónde está mi Asimov? Bueno, lo podemos comprar, espera. Madre mía, tío, esto... No me toques la polla. No me lo puedo creer. He cometido un error. Fuck. Fuck, fuck, a nivel infinito, tío. Me acabo de enterar de la gran cagada que acabo de hacer. Ayer vendí el OVP Asimov deplorable que tenía, que era Black Simov. Y lo he puesto por el precio de 29. No me toques la polla. He vendido la OVP Asimov. Me cago en todo lo que se me nía. Ay, qué dolor de espalda. Me han solucionado. Madre mía. Ay, santo señor. Bueno. Dejando de lado la gran estampada de hoy. Vamos a dejar por... Es que se me han ido las ganas de vivir. Bueno, de lado 7 tenemos a la OVP Asimov que acabo de comprar. Buen estado. Se ve bastante guay. Tiene un par de pegatinas pochas. Y la M4 A4 Star Trek. Y de lado terror tenemos el AK Asimov. Que por cierto, esta es la nuestra, la del resurgir. Digo, hostia, no tiene pegatinas, pero es que aquí no la marca. Conclusión. Vamos a jugar con el nuevo cuchillo, con los nuevos guantes. Además de que vamos a intentar ganar una partida utilizando solo Asimov. Y por supuesto, vamos a ver los nuevos guantes y el cuchillo. Que es uno de los requisitos que me estáis pidiendo obligatoriamente para el vídeo. Así que, deja tu me gusta, suscríbete al canal si no lo estás. Y prepararos porque mañana tenéis un vídeo muy especial de Skin Club. Que tenéis también el link en la descripción. ¡Oe, oe! Mapita de inferno, compañeros. Mapa muy cerrado. Donde necesitaría una escopeta, tío. Que estuviera la XM1014 Asimov. Que estuviera la nova Asimov. Que estuviera cualquier escopeta Asimov. Pero resulta que no tenemos ninguna arma pesada. Así que la P250 va a ser nuestra mejor aliada. Para por lo menos las dos primeras rondas. Porque le he estado dando yo vueltas y la primera ronda la vamos a tener que jugar con P250. Porque no hay Glock Asimov ni USPS Asimov. Lo que quiere decir que la segunda ronda no voy a tener pasta para una P90 Asimov. Ni de coña. Por favor, CT. ¡Ay, qué bien! ¡Qué gustico! ¡Hostia, la combinación está tocha, eh! La combinación está bastante guapa. Y mirad que no cuadra el color. O sea, no es el mismo morado. Aquí en sombra, la verdad, que mola más. Pero está bastante graciosa. Bueno, cómo las pegan. Conclusión de todo el cuchillo. Tío, de verdad, para que me haya caído en una caja estoy súper contento, tío. Estoy súper contento porque además ya no es que sea un cuchillo caro. Es que además es bonito, tío. Porque hay cuchillos que son caros que a mí no me llenan. Pero este precisamente mola. Bueno, ¿qué pasa, colega? Vamos a liarla. Nos pillamos. P250. Y me va a comprar también granada y flash. Hello. Dime qué estás. Vale. Hago short. Vale. Vamos a aguantar. Voy a meter una flash fuerte. Y una piña por si tenían planeado el venir. Que no, no lo tienen muy planeado, la verdad. Ok. Come back. Short one. Uf, vaya mocha más random. Venga, tengo el pick. Tengo el pick. Hostia, vaya doble mocha, macho, macho. Puto loco, tío. Uno contra uno. Tienes que hacer tu trabajo. Ahí mea bien. Vale, me gusta. Me gusta el compañero. Vamos. Primera ronda, nos la llevamos. El tío lo celebra. Equipamiento. A ver. Su fusil 2350. Puedo hacerla. Vamos, apartamentos. A ver si la podemos hacer. Es que no llevo casi bajas con esto. Short. Crossing. Lo he visto y lo voy a matar por la espalda. Mira, mira, que recoil. Mira, que recoil. Por Dios, que maravilla. Por lo menos, P250 y P90 utilizadas. Ya, me está diciendo que doy asco con una P90. Pero hijo, que hay un challenge por medio que no es por placer, te lo aseguro. Voy a meter fuego corta para aprovechar que no pueden avanzar y me subo arriba otra vez. Ahí estoy. Y a ver si puedo pillar el pick. Y le doy la primera mucha. Luego ya va a ser correr como un perturbador izquierda-derecha, eh. Vale, tiene pinta de que por aquí no vienen. Vamos a piquear rápido. Le damos una piña avanzada. Y voy a meter aquí una flash. ¡Ay! Si estoy sin for. ¿Boiler? Venga, que lo tienes fácil, bro. Qué asco me doy con la P90, eh. Os lo prometo. Es una de las armas que casi preferiría hacer eco que comprarla. Es que no me gusta. Y mirad que aprendí a jugar con ella. Pero es que a día de hoy ya se me ha ido... ¿Cómo coño se ha subido el suelo? Bueno, tiene la bomba. Puede guardar todo lo que quiera. ¡Judio! Lo tenía fácil. Lo tenía muy fácil. Me meto en eco. Otra vez. Eso sí, vamos a comprar full. Ahí está. El ya se pilla M4. Vaso lo de pasta. ¿What? ¿Qué ha dicho? Vamos a calcular la piña. Se me está liando, eh. Con la shim off. Es una mierda. O sea, no puedo gradear. No he llegado a M4 todavía. Creo que la cagada ha sido comprar la P90. No he llegado. Fight, fight. They are coming. Low. Vamos, chaval. Vamos, chaval. He's low, bro. Que vaya al pecho. ¿Por qué no vas al pecho? Te estoy diciendo que va bajo de vida. Métele dos balas al pechito. Aquí en the fucking page. Al cocoroto. ¡Hostia! Es que, traca, eh. Te mola. Te mola el rollo. Va sifteando. Dame la pena la vida. Bueno. Venga, tenemos M4. Voy a avanzar hasta esta esquina. ABB. Short. Venga. Aparece. Yo. Take it, bro. Yo no me la pillo. No puedo. No puedo cogerla, bro. No puedo. Estoy en mi tan maldito chalen horripilante. A ver, equipamiento. Vamos a pillar ya todo. 3-3. Vamos metiendo rondas. Vamos matando. Pero. Vamos un pide. Puteadillos. Preparo la piña. Uy. Igual. Bueno, no. Igual también. ABP again. Short. ¿Cómo que lleva otro ABP? Seguido. Ellos lo han querido. Su cablera, Ruz. Larga. I don't close short. Ok. Me close long. No sé qué significa lo que acabamos de hablar, pero lo importante. ¡Vamos! ¡Qué buena doble hostia! ¡Eso es P90 Power! Ahora sí hemos challenge. Se parte la polla. Se parte la polla. Last one. East side already. I can feel. I'm over it. Ok. I'm very low. Es tan larga Y yo no puedo piquear Vale, buena Los pavos estos me dicen que es una excusa Lo de rushear con P90 Porque es una excusa Y me quedo en plan, joder Ojalá fuera una excusa, tío No me apetece nada rushear con P90 Es que no me gusta, de hecho habitualmente no me sale bien Pero bueno, ya me he volado a 3 con la P90 Good job Running, too short Get short, again Good job Fácil, tío Me lo está poniendo ahora mismo el tío fácil Me encanta mi compañero del equipo, gracias Te admiro, de verdad Ojo, a Kakardamen o a UVP Me pillo la UVP Venga Ay, ¿dónde está mi Black Simob? Me acabo de poner muy triste otra vez Se me había olvidado Vamos a piquear rápido a ver si podemos hacer No lo ha matado No lo ha matado, pero le veía 69 en 3 69 en 3 Qué daño le ha hecho a este tío Voy a prepararme con una Flash Y voy a entrar cuando se vaya Vamos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa? P90 Hostia, está esto bastante reñidete Eh... Maybe I rush long I've got P90 again Me hizo que ir Qué mal, eh, tío Me recargo la bestia De las 50 balas ¡Vamos! Y a rematarlo Por flamear, cerdo Y espérate Que me quedan balas para más ¡Uy! Ojo, me queda la... Vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Hemos cumplido con el objetivo 5-8 Nos queda una ronda Hay que decir que el pavo se la ha marcado El pavo está jugando muy bien Y el enemigo está, pues, eso Ok, el en ese Déjame Venga Dime que sí Dime que sí, manito Dime que vas a venir por aquí ¿Qué coño? Pit ¿Qué cojones ha acabado? ¡Vamos! ¡Victoria! Solamente challenge Hemos completado Nuevo cuchillo Nuevo guantes Dios mío Dime que me suben a global Y sería el wombo combo Perfecto Además de que nos han flameado Por utilizar la P90 A día de hoy Sí que es verdad Que la P90 es una ermita No me suben Es un poco guarra Para jugar en dos contratos En rangos altos Pero, chico Es lo que hay Era un challenge No se lo han creído Encima se han reído ¡Nos vemos! De verdad Gracias por haber estado Recordaros que en la descripción De este vídeo Tenéis todas las listas De reproducción Que me he pegado un curro de la hostia Para organizarlas bien Así que echad un vistazo Dejar vuestros me gustas Por este cuchillardo Que nos tocó el otro día La caja Mil besos Antes de irnos Hay que hacerla Estamos de suerte últimamente Con las aperturas Autorizamos Que me he dejado 70 pavos En el maldito Para grabar este vídeo Santo Julián Más reciente Mirad esto Mirad esto Cuidado Abrir Venga Dame la tóxico Dame una morada Tóxico Reflectante Del averno Ojo Baite Baiteo Que me ha hecho A mí el baiteo Que me ha hecho No bebo Más reciente Más reciente ¡Suscríbete al canal!